Permite pechar a los tanques, benzina, transformar en gasolina, para los aviones, un montón de cosas más. El cobre no. El cobre no les va a servir. El cobre va a servir para el futuro, para un montón de cosas, claro que va a servir. Y Chile tiene esa ventaja, pero ¿para cuándo? Yo creo que lo de Boris ayer, por la información que me entregan, se la dijeron a las personas que fueron con él para allá. Que dijera que Argentina se estaba tralimitando. Ahora, el canciller debería renunciar. Él justificaba que esto se iba a arreglar en enero, que no había que tener paciencia, que había que esperar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Boris lo desautoriza en el fondo. Cuando está diciendo, mire, o sacan las barreras que pusieron porque habían instalado militares en la frontera. Si no eran cuatro metros nomás, era una extensión tremenda. Además, perdíamos el control sobre el canal de Bill. Acuérdense que estuvimos a punto, y por qué los argentinos no nos perdonan que apoyamos a los ingleses en la guerra por las Malvinas. Los ingleses le ganaron con la ayuda de los chilenos. Entonces, y esa no la perdonan ni la olvidan. Pero mi ley no está en la misma, porque todo lo que están haciendo las presiones argentinas son los peronistas. Le han rechazado casi todas las leyes, salvo las que aprobaron ayer o antes de ayer, una del plan que tiene mi ley con respecto al desarrollo de la economía. Pero todas las demás serán rechazadas porque el Congreso lo controla el peronismo. Y para eso los argentinos se han dado cuenta que los cambios van a haber habiendo lecciones. Van a haber. Porque la economía argentina va a crecer. Nosotros vamos a seguir cayendo. La economía chilena puede crecer en relación al año pasado. Pero en relación a los 3, 4 años para atrás, para nada. Aquí hay empresas que se están yendo y están cerrando. La cesantía se mantiene en niveles muy altos. Claro, van a contratar gente. Pero las medidas que se han tomado no favorecen la inversión. Nadie va a invertir en un gobierno que es marxista. Y nadie lo repite ni nadie lo dice. Eso es lo que yo creo, Pato. Lo leo todos los días y a cada rato. Bueno, ahora dicen que este gobierno no es socialdemócrata. No, lo que digan es una cosa... Ese es el estatus que le están dando a Boris. Y ya no es un hombre de izquierda radical. Es un socialdemócrata. Póngale el nombre que quieran. Boris no manda. Ahí lo controla el Partido Comunista. Presidente de la Cámara de Diputados. Hay un empate prácticamente en el Senado. No tiene ninguna posibilidad que le aprueben leyes. ¿No es cierto? O sea, va a aprobar las leyes que van a mandar. Tiene la mayoría en el Parlamento. Hay 27 ministros. Están creando el ministro de Seguridad. ¿Por qué? Para proteger a la Carolina Tobá de candidata presidencial. Y se van a buscar por todos lados. Entonces, una cosa es lo que digan y otra cosa es la realidad. En comparación a cómo está la economía, en un año atrás, en el año empezando ellos, desde que ellos empezaron, los capitales no creyeron en lo que están... ¿Qué están subiendo en las contribuciones? ¿Están subiendo en pago las contribuciones? ¿Necesitan plata? ¿Van a dar bono a la gente? Esta pensión que le garantizan a la gente de la tercera edad, con una pensión de 200 mil o 250 mil pesos mensuales, me parece excelente. Pero es una promesa. ¿Cómo la van a financiar? ¿Subiendo qué? ¿Cuál es el impuesto? Si la recaudación tributaria, en comparación a los años anteriores, es más baja. La Contraloría está dejando la escoba en el nivel del gobierno, está haciendo cualquier candidato de denuncia, la Contralora que recién nombraron, que no llene ni tres meses, y ya ha denunciado cualquier cosa, lo que nunca hizo la Contralora anterior. Y se van a investigar. Van a investigar porque hay delitos, son delitos que lo van a investigar a través de la Fiscalía. Están pidiendo que salga el mandario, un fiscal de Santiago. Y están pidiendo las tarías de la Jimena Chong también. Armendariz es el jefe de la Fiscal Chong. ¿A cómo? Armendariz es el jefe de la Fiscal Chong. Exactamente. Claro, porque el fiscal Armendariz es el fiscal de toda el área de Santiago. Y la Jimena Chong es la fiscal de Santiago, metropolitana. Pero no tiene nada que ver con el fiscal de Puente Alto, con el fiscal de San Bernardo, que dicho sea de paso, creo que al alcalde de San Bernardo, también lo están investigando. ¿Y para qué hablar de Colina? Estuvo preso hace unos días. ¿Cuál? El alcalde de San Bernardo estuvo preso hace algunos días. Imagínate. Si esto mira... Activo socialista. Podemos opinar, yo creo que... Yo voy a informar, pero yo me dedico a estudiar todo lo que pasa. Veo todo lo que hay, y se han manejado con las comunicaciones perfectamente bien. ¿Por qué están ensuciando a Desborde? Porque Desborde ganaba en las encuestas a la irasi, a la alcaldesa comunista. Entonces con esto lo liquidaron. Van a tener que buscar otro candidato. José Antonio Kass, que en mi opinión debería ser más prudente, fortalezcan a la Eveli Matei. Que sea de la UDI y todo lo demás, no. Hoy día este país necesita a alguien que dé garantía, y la diferencia está en lo que hizo la alcaldía en Santiago, en Providencia, comparado con la alcaldesa anterior. Entonces, si vamos a llevar candidatos de oposición a este gobierno, tres o cuatro, van a ganar ellos. Van a ganar ellos la presidencial. Y las parlamentarias. Si es que hay elecciones. Porque yo sigo pensando, y tengo serias dudas, que podamos tener elecciones. Leía el informe sobre la cantidad. ¿Tú sabes cuántos carabineros han muerto? En su vida profesional. Cerca de 1.600 carabineros muertos en actos de servicios. ¿Sabes cuánta gente murió durante la dictadura? Según ellos, según la izquierda, según el marxismo, murieron cerca de 1.800, 1.900 personas. O sea, ¿hay un empate en crímenes? ¿Dónde están los detenidos del marxismo? ¿En qué parte están? ¿Los indultaron? ¿A lo del estallido delictual? ¿Les dieron pensiones de por vida de 500.000 pesos mensuales? ¿Y los carabineros? No. Los condenaron y le aumentaron las condenas y no le dan prescripción, no le dan indulto, no le dan nada. No hay méritos. Y ellos cumplían órdenes superiores. Deberían indultar a todos los presos que metieron, que trabajaron en la dictadura y los metieron presos después que estaban hasta jubilados. En todo Chile, está lleno. Les destruyeron la familia, les destruyeron los hijos. Pero nunca se olviden, los que no saben, los jóvenes especialmente, la dictadura en Chile creó las bases de un desarrollo económico que fue espectacular en este país. Universidades de todo. Hoy día, hablaba con los carabineros, aquí afuera, está lleno de carabineros por todos lados. Le digo yo, uno se puede estacionar en cualquier parte y se quedan mirando entre ellos, tres o cuatro. Porque miren, no se puede caminar, no se puede estacionar, hace lo que quiera, el señor me dijo. Hay una marcha y protesta en varios lados y van a empezar acá. Estamos para eso. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Qué le voy a decirle? Si ustedes son más perseguidos que todos nosotros. Eso está pasando en este país. Ya hay muchos medios y personas que tratan de justificar, ¿para qué? Para que le sigan poniendo aviso. Lo que no hicieron a nosotros. Me entregaron un informe, pero completísimo, espectacular, respecto a lo que nosotros, a las denuncias que estoy haciendo, porque a nosotros nos reventaron el transmisor. Se tomaron la planta transmisora, no nos dejan entrar pagando arriendo, no respetan los arriendos. ¿Y tenemos que hacer malabarismo? ¿Por qué? Por los comentarios que hago acá. Por la posición que tiene la radio. O sea, ¿dónde está la libertad de prensa y expresión? ¿Dónde está el colegio periodista que lo maneja un comunista? Ni una palabra de apoyo a la radio de Santiago. Ninguno. Pero ellos con el siglo y otros medios de comunicación que son del Partido Comunista, hablan lo que quieren y nadie les dice nada. Este es un país que está cobardado, tiene miedo, están asustados. Con legítima razón. Aquí no hay alternativa. La UDI, ¿por qué no presenta una acusación constitucional? ¿Contra quién? Contra el ministro de Hacienda, pues. Impuesto interno, ¿por qué no persigue, no es cierto, a la alcaldesa de Santiago que fomenta la evasión tributaria, la cual se extendió a todo Chile, ¿para qué hablar en Valparaíso, en Viña, en todas partes? Es algo que repito todos los días, Pato. Lo repito todos los días porque la gente se olvida. Tú sabes que en Puente Alto, tu comuna, es la donde más delitos se están cometiendo y la población ha crecido de una manera impresionante y el sistema de salud que es FONASA no está cumpliendo con las obligaciones de la gente con las listas de espera. Nadie habla de esas cosas. Y aquí en Santiago, olvídate, la gente que se muere en listas de espera. Ahí hay cosas, en listas de homicidios por parte del gobierno, responsable del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que viene? No sé. ¿En qué vamos a terminar? Tampoco. Lo único que sé es que la situación del país va a ser cada día peor. Se están tomando colegios, como decías tú recién, ¿para qué lo de ayer en el Instituto Nacional? Olvídense. En otro colegio por abajo, ahí en el... No sé si en... En Camin también. Ya en todas partes. En todas partes. Esto no para... Esto no para... ¿Qué alguna otra noticia, Patos Positiva? ¿Algo que haya? Noticias siempre hay, principalmente con el tema del clima, que ha afectado a gran parte de la zona centro-sur del país. Se están sacando conclusiones respecto de lo que es la agricultura. Ya hay un balance preliminar de lo que ha pasado principalmente en la zona más al sur. Estas lluvias se habrían provocado pérdidas por más de 215 millones de dólares. Y superficie arreitada tardaría dos años en reponerse, dicen los estudios. Hoy día hay un tema importante en la economía porque el Banco Central se va a manifestar respecto de la tasa de política económica. El IPOM también se va a conocer mañana el balance de la economía del país en cuanto a la proyección de crecimiento, a la proyección de siguientes recortes de tasas, la inflación para lo que queda de este 2024. Pero hay que tener presente que el informe del Banco Central lo compare con los anteriores, no con el año pasado, con los anteriores. Porque en el Banco Central también cambiaron gente, en el Consejo de Defensa del Estado también cambiaron gente. Entonces, la cosa no es así. Pero hay cosas que son lamentables, que provocan irritación, diría yo. Una empresa chilena, detrás del hidrógeno verde chileno, donó paneles solares a la base militar de Argentina, que es de mi ley. Donó los polémicos paneles solares a la base militar argentina, que sobrevasa más de tres metros desde el territorio chileno. No son tres metros, son tres metros la medida, pero la extensión territorial le permite que esos tres metros lleguen incluso casi al Canal Bill. Permite incluso el control que tiene Chile sobre la Antártida, que los argentinos no tienen acceso. Entonces, por eso que cambien las cosas, por eso que lo que hizo Boris ayer me parece muy bien. Pero por la información que llegó se le hicieron ver gente que está vinculada a las Fuerzas Armadas. Lo extraño de esto, Waldo, es cómo no se dieron cuenta antes de cuánto demoran en construir lo que levantaron ahí en esa zona. Ya hay militares. Nadie de la Armada, del Ejército, nadie se dio cuenta de que estaban levantando eso. ¿Había informes al Ministerio de Defensa? ¿El Ministerio de Defensa informó al gobierno de lo que estaba pasando? ¿O se encontraron con hechos consumados cuando ya estaba levantado ese complejo? Es verdad. ¿Qué pasa con la inteligencia en Chile? Es una zona muy estratégica. Buena pregunta. Buena pregunta. Yo no sé qué pasa con la inteligencia realmente. ¿Para qué te digo la información que me llega a mí, Pato? Pero esta empresa debería estar investigándola. Ahora, en la tónica de los argentinos, de todas maneras, ¿sá? Los argentinos siempre han sido expansionistas. Así es. No es algo nuevo. Efectivamente. Y siempre mirando hacia Chile, porque la ilusión de ellos es ser bioceánicos. Además que con los efectos de la sequía, con los efectos del cambio climático, el canal de Panamá hoy está teniendo muchos problemas y va o podría retomar importancia estratégica el estrecho de Magallanes para el flujo de barcos. La navegación comercial, principalmente. Sí. Es verdad. Esto que veo yo... El partido... ¿Viste el partido de ayer, Pato, no? ¿Cuál, el de Francia? El de Chile. 5-1. Ganó ayer Chile en un partido amistoso. No, ayer fue la U. Perdón, perdón, perdón. Es que es la Universidad de Chile. Sí, es verdad. La U jugó ayer por Copa Chile ante un equipo amateur como es Municipal Puente Alto, en el Nacional. Pero jugaron muy bien, muy bien. Iba ganando el equipo amateur, el equipo puentealtino, iba ganando los dos minutos y hizo el gol. Después, claro, se impone la categoría de un equipo profesional por sobre un equipo amateur. Es verdad. Pero mira, me parece bien. Me parece bien. Ahora, todos los equipos profesionales de Primera División van a enfrentar equipos amateurs. Colo Colo también tiene un rival amateur que es Colegio Quillón. Que se va a disputar ese partido en el estadio de Concepción, en el Esterroa, pero debido a los temporales se ha suspendido ya en dos oportunidades. En Chile están haciendo lo mismo que se hace en Europa, Pato. Están haciendo jugar a todos por todos y a cada rato. Porque en Europa la gente va al fútbol. Lo ven. Aquí van a incentivar, ¿no es cierto?, de que equipos amateur, como dices tú muy bien, que enfrenten equipos profesionales, que si hubiera ganado Puente Alto ayer a la Universidad de Chile... Por el estándar. Exactamente. Y va a ir gente a los estadios para recaudar plata, porque el fútbol también tiene problemas. Tienen serios problemas. Mira, es tanta la información que tengo que no me atrevo a dar la toga. No me atrevo a dar la toga. ¿Qué hora es? Faltan 21 minutos para las 12. Las noticias policiales están en todos lados y a cada rato. La investigación está revisando varios crímenes que están especializados y van a dar resultados. Ya hay una violencia tal y especialmente son líos sentimentales. mataron a una madre que cuidaba, estaba separada y cuidaba a una hija de 7 años. Agarraron al personaje para la zona de Quilpue. Y vi varias más. Y varios hechos más que son tremendos. Todos los días hay mucha información policial. Es verdad. Es verdad. ¿Y es lo que más da, Pupato? Nosotros nos dedicamos más o menos 20, 25 minutos en noticias policiales todos los días. Si lo sé, si te escucho harto. Es increíble la cantidad de noticias. A pesar de una madrugada lluviosa, torrencial en la capital, igualmente hubo robos de autos, delitos, todo Chile. Pero te voy a decir que aquí ya en tránsito en Santiago es insoportable. Nadie no respeta nada, Pato. Se te tiran las micros, se te salen de sus lugares, camiones que están caminando por providencia, vehículos que igual, pero es por todos lados. La gente de aquí, la Munatigui, olvídate de Munatigui. Teatino. Teatino lo cortan en catedral, no puede pasar nada de para acá, los tacos, los atochamientos, peor. Lo que pasa en Ahumada, en Ahumada huérfano estado, donde el comercio está prácticamente cerrado, se arrienda, se vende, se arrienda, se vende. Es una cosa tremenda. El lugar donde el metro cuadrado era más caro en todo Chile. Yo creo que lo está costando. Hay muchos locales que nadie se lo está rendando, porque no hay ninguna seguridad. ¿Cómo vas a arrendar un local que te cobran 20, 30 millones mensuales por un local? ¿Qué lo va a pagar? Los que tienen locales propios y punto. que tampoco los arriendan. Los precios suben porque las ventas están malas. Entonces, lo poco que venden, lo suben, cobran más caro. Entonces, por Dios que han subido los precios, claro, si no tienen gente. Yo te digo los cafés en Haití, que yo voy siempre a tomar un café en Haití. No va casi nadie, pato, nadie. Van a las tardes, a las 4, a las 5, y el café que está al lado del otro, Caribe, te empiezan a dar, te pusieron sillas para que la gente se siente, te pasan galletas, te pasan otros, para competir con el vecino del lado. Y no hay clientes nuevos, van los mismos de siempre. Así es. Hay una noticia que gustaría que tú que la leyeras bien y después la pudieras comentar. Es el rol de la fiscalía en querella por presunto tráfico de influencia en el nombramiento judicial. Sí, eso tiene que ver justamente con el caso de de Mario Desbordes. Este es el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos que presentó justamente una querella y que esto transgrede la normativa del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No está entre sus prerrogativas presentar este tipo de querellas. Igualmente fue admitida. Esto tras salir en CIPER unos chats que involucran a Mario Desbordes. Acá se habla de una maniobra política, de una operación política para sacar justamente de la competencia al exdiputado y exministro Mario Desbordes que le está ganando las encuestas a Ira C. Hassler. Así es. Entonces acá, y acá es donde entra también Jimena Chong que el propio Mario Desbordes dice que él tiene antecedentes de que fue la fiscalía la que insistió al INVH a presentar esta querella. otra vez Jimena Chong estaría involucrada en un caso que tiene relación con la política y que tiene relación con miembros de hoy la oposición. La idea es sacar de la carrera a Mario Desbordes. Pero también es importante que la gente se ve y hay que repetirlo porque si no se repite la gente se olvida. Ahora bien, esto también habla de todas maneras respecto de la designación, de la nominación de los candidatos a ocupar puestos en las máximas magistraturas de la nación en este caso la Corte Suprema. Es un tema que tendrá que analizarse en algún momento. En el comentario de Tomás Mucciati del último viernes por la noche se habla justamente de este caso y se habla también de cómo se nombran a quienes son hoy notarios y conservadores de bienes raíces en Chile. De verdad, es un tema que debería analizarse en esferas superiores. No lo digo yo, lo dice Tomás Mucciati lo pueden ver, está en YouTube, lo pueden encontrar en la página de Radio Bío Bío donde habla, por ejemplo, de los vínculos familiares entre, número uno, el diputado Leiva tiene a toda la familia todas las familias son notarios en este país, es increíble. El poder político es increíble cómo se maneja las influencias para la designación de cargos importantes en Chile. Todo tiene que ver con la muñeca política con las designaciones por conveniencia quien salió en defensa de Mario Desbordes es el actual senador y ex ministro ex canciller José Miguel Insulza quien no está de acuerdo para nada con la querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos él dice que esto se hace siempre esto es algo habitual en la política es verdad la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue innecesaria no veo qué sentido tenía señala Insulza a ver acuérdate tú que el Sergio Mico estuvo a cargo de la Comisión de Derechos Humanos que estaba frente a nosotros ahí en Triana ¿te acuerdas? ahí estaba la sede principal ¿te acuerdas que lo empezaron a perseguir, a fregar para que se fueran? bueno, yo de los años que estuve ahí siempre estuvo tomada esa sede así es así es no lo dejaban trabajar y no lo dejaban investigar porque iban a salir cosas pero lo que tú acabas de decir los vínculos familiares el hombre que más nombraba influenciado al poder judicial el Hermosilla cuando le tomaron le allanaron la casa le sacaron el teléfono y lo allanaron después de cuánto tiempo se demoraron cuánto tiempo y en el teléfono le encontraron todas estas cosas que están saliendo ahora cómo se nombran y lo que tú dices en eso quiero ser correcto todos lo han hecho todos lo han hecho yo no tengo a ningún hijo notario ni a cuñado ni pariente ni amigo nadie jamás he hablado para meter a alguien a trabajar salvo cuando me pedía a la gente en Calama si lo podía ayudar para conseguir un empleo en Chuqui Camata y el que era gerente general en Chuqui era un hombre correctísimo terminó siendo presidente Joderco pero lo sacaron de una manera inteligente de Chuqui porque como Chuqui ya colapsó no es cierto no tenía para sacar más mineral y tuvieron que el ripio lo botaban en el campamento en Chuqui arriba y crearon una sociedad inmobiliaria los dueños principales eran todos ejecutivos de Chuqui para comprarle a Codelco las casas para los trabajadores que lo estaban bajando de un lado a otro y eso lo hacen siempre y van ganando la diferencia se van acomodando y por eso que a mí cuando me hablan ahora de esta campaña hay que comprar acciones de Codelco que van a ganar plata ¿cuándo antes Codelco vendía acciones? si las acciones son del Estado ¿por qué? porque no tienen plata entonces al vender acciones le ofrecen a la gente un paraíso que no vamos a tener con un gobierno como este no lo vamos a tener entonces comprar acciones de una empresa estatal que le cambian a los ejecutivos cada cuatro años y quizás antes también no veo destino no le veo destino y le digo a la gente infórmense bien antes de tomar una decisión Soquimich Sociedad con Codelco para explotar el litio Soquimich es la empresa primera empresa mundial que tiene dominio sobre el proceso de el litio de conocer todo el dueño y le saca la mujer por todos lados Ponce Leroux no es el dueño tiene el 20% los chinos tienen el 30% pero se tiran contra Ponce Leroux ahora ¿por qué? porque no es por Ponce Leroux y sacaron un acuerdo los comunistas y todo lo demás que no puede haber no puede estar en el directorio poniendo problemas están pensando ¿en Chile en qué? entonces si fuera por eso el día de mañana cambia el gobierno entonces yo digo ningún comunista podrá tener pega en ninguna parte si van a destruir no van a construir los nietos podrán acceder al directorio en el futuro la hija la hija va a quedar en el directorio ¿de Ponce Leroux también van a poder acceder? ¿de Ponce Leroux? sí la hija va a quedar ¿le gusta o no le guste nieta de Pino Chávez? exactamente oye pero si mira la dictadura era una dictadura pero nombrenme otra dictadura en América Latina igual lo parecía la de Pinochet ninguna todas son peores miren Venezuela miren Nicaragua miren Cuba miren Colombia miren lo que le está pasando a Novoa en Ecuador tiene una guerra civil adentro pero está con todo disparando y matando gente como loco en Perú marxismo en Bolivia marxismo y el presidente de Bolivia renunció a la militancia comunista por el Evo Morales y el Evo Morales es el traficante de droga más grande que está a la altura de Iquique ¿no es cierto? y sacan la cocaína por caletas pesqueras y por territorio y controlan el cartel de Medellín y el cartel de Cali nadie lo dice en ninguna parte en ninguna parte Chile tenía roto las relaciones cuando los venezolanos que mataron al teniente Ojeda dicen no que llega un fiscal a Chile con una espada impresionante venir a descalificar y amenazando y todo lo demás se lo hubiera visto y lo habría insultado retírense porque este gobierno no rompe relaciones con Venezuela no estamos hablando de criminales si son los peores son los peores criminales que hay en América Latina y no han mandado a nosotros cualquier cantidad mano de obra barata no son delincuentes matan asaltan y en todos los grandes asaltos nos faltan los venezolanos metidos y ya aparecen algunos chilenos los están enseñando entonces estamos en una situación que yo la veo siempre muy mala muy grave muy grave y me preocupa la situación económica Pato a nosotros te digo yo espero sacar un informe muy favorable a las denuncias que he estado haciendo y espero que en estos días salga el fallo donde tener que en mi opinión entregarnos y pedir la fuerza pública para sacar allá para ver cómo dejaron el transmisor cómo lo hicieron tira y ver cómo lo tenemos que arreglar cuánta plata hemos perdido si perdimos todos los avisos ahora me decía José Luis y tú mismo no sé si te has visto la gente que nos ve por internet y afuera a nivel internacional es impresionante nos felicitan porque somos los únicos que estamos diciendo las cosas por su nombre ¿dónde están los otros medios de comunicación? ¿dónde están? con avisos y todo a nosotros nada pero bueno ya nos tocará nos tocará seguir luchando yo voy a luchar hasta el final hasta dónde quiere llegar a mí no les tengo miedo podrán hacer lo que quieran pero no vengan a meterse con los míos que Dios me ayude que Dios me ayude porque lo que yo veo para adelante es para los tuyos tus hijos tus nietos tu futuro qué país estamos dejando esto nunca se había visto en la historia nunca este es el peor gobierno en la historia de Chile yo reconozco que lo que hizo ayer Mary con respecto a Argentina me parece espectacular pero no fue iniciativa de él no fue iniciativa de él pero me alegro que haya escuchado los comunistas están calladitos y van a seguir esa es la dura y triste realidad ¿tienes algo más Pato? la economía es fundamental en un año electoral evidentemente tenemos elecciones en octubre en octubre hay elecciones importantes de alcaldes concejales consejeros y gobernadores regionales y ese es el preámbulo de lo que va a ser la elección del próximo año la elección presidencial y parlamentaria de diputados en todo el país y de senadores en las regiones en par a la metropolitana no le corresponde elección de senadores el próximo año no y lo que corresponde justamente para quienes somos opositores al gobierno de Gabriel Boric es pedir la unidad y que los cejos los cejos queden muchas veces de lado de lado que prime que prime acá el bien mayor que es Chile que se unan de una vez por todas yo creo que si finalmente desde amarillos por Chile hasta republicanos van con la misma intención de sacar del poder a Gabriel Boric a municipalidades que hoy día están tomadas con malos alcaldes como iras y Hassler y muchos otros creo que es lo que corresponde que se unan de una vez por todas pero pareciera que a veces priman intereses personales intereses partidistas y acá claro todos quieren tener una buena figuración y hay muchos que van a postular a alcaldía sabiendo que van a perder o a gobernaciones regionales sabiendo que van a perder para tener la plataforma de postularse el próximo año al parlamento se confirma que la armada argentina removió los paneles solares instalados en territorio chileno la institución había anunciado el envío de personal técnico luego del reclamo hecho por Gabriel Boric sí pero yo me gustaría que lo estuvieran presentes los chilenos viendo eso no basta con que digan los argentinos que removieron que lo digan que los chilenos están viendo eso que lo sacaron y Chile debería marcar ¿no es cierto? el límite generalmente en tratados internacionales ahí es como está dando un dato dice confirman que desmontaron paneles la frontera lo que tú estás diciendo Pato sí estás mostrando ahí y el otro Pato el argentino había dicho que en el verano que lo podían haber hecho el embajador exactamente Fori que muy pícaro muy pícaro Fori fue canciller alguna vez hoy día está de embajador de Argentina en Chile hay que ir a hacerle una protesta yo estaba pensando Pato ¿y por qué no te tiráis de candidato a concejales en Puente Alto? yo te hago toda la campaña no se quebran otras personas si perdís perdís nomás por último no hay que tener no solamente actitudes no solamente hay que tener interés en la política hay que financiar una campaña una campaña cara hoy día no milito en ningún partido soy simpatizante de partidos pero no milito y para un independiente aún es más complicado una candidatura depende si vas en un pacto político como independiente en un pacto político te puede ir bien tú estás preparado tienes buenos argumentos no te digo que seas políticos estoy hablando de la comuna aquí se necesita cambiar en muchas comunas porque donde han robado cualquier cantidad de plata es una cosa impresionante si pierdes qué importa si pierdes qué importa si estás en la radio vas a seguir trabajando igual aunque seas concejal sí no pero no gracias no nunca he tenido la intención ni nadie me ha ofrecido tampoco hay gente mucho más más importante y capacitada para acceder a ese tipo de cargos Puente Alto una comuna muy importante es la comuna que tenemos habitantes de todo el país para algunos ve la cantidad ¿a cuántos concejales de Santiago conoces? conozco tres, cuatro por ahí si que los conoces nadie conoce a los concejales en ninguna parte en los pueblos chicos podrá ser a los alcaldes y eso si es que los conocen si este país es mal lo entero de nuevo administrativamente hay que crear una estructura que sea fuerte que valga la pena además en Puente Alto hay una polémica fuerte por la candidatura de Carla Rubilar y el sobrino de Osandón que está bastante complejo ese tema está bien bien difícil de abordar que gane lo que pasa es que Osandón el senador que fue alcalde de Puente Alto fue alcalde de Pirque dejó después en el puesto a Covina y Covina hoy favoreció a Carla Robilar en del Medro del sobrino de Osandón Osandón ya tiene a su hermana en el parlamento tiene actualmente a un sobrino en el consejo municipal de Puente Alto en el anterior consejo también tuvo a otra sobrina y en el consejo constitucional anterior también tuvo a un hijo o sea toda la familia de Osandón de esta vertiente ha tenido cargos hay muchos y bueno Osandón ha llamado a no votar por Carla Robilar y está privilegiando a su sobrino si van los dos es probable que la izquierda le quite de Puente Alto a la centro-derecha bueno eso eso te demuestra que está pasando en muchas partes el pato y también los nombran en el parlamento y nombran en los cargos en el gobierno se reparten el poder y el pueblo sigue esperando y la gente dice no que los políticos larones, pillos y bandidos y votan igual porque si tú me dices que ha ganado Osandón y ha ganado todo por todos lados ¿qué te indica eso? ¿qué hay detrás de todo esto? hagan denuncias a los tribunales debería haber algo más y no lo hacen porque este país es que estructural cambiarlo entero pato el parlamento no está funcionando y estamos votando la plata le pagan como nueve millones mensuales y más también y le dan una renta equivalente parecida a la renta mensual para gastos de representación para contratar personal y todo les pagan dos, tres y hay algunos que tienen hasta la amante en el cargo que está saliendo ahora hace poco tienen a un amante en el cargo para pagar la renta ni siquiera trabajan nadie controla esto hay que armarlo entero de nuevo por eso que mi temor es muy grande yo tengo serias dudas que tengamos elecciones el próximo año yo creo que esto va a ser tan grave lo que está pasando lo vamos a ver aquí en las municipales va a ganar cualquiera las municipales no está relacionada con la con la política del parlamento no está pero si están preocupados porque la gente los va a castigar por eso que tiraron a hacer pedazos de borde te digo yo y ahora está feliz ¿cómo se llama el abogado este que es candidato en Santiago? Aldo Buque claro a lo mejor le va bien pero no va a ganar no gana no, 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 no gana no va a ganar con todo el respeto que me merece yo lo encuentro un tipo muy simpático muy afable creo que es un buen abogado pero no creo que le gane a ir a Cijás no, sin problema si va de borde con Duque tampoco gana la derecha ahí en Santiago tiene que bajarse uno que en este caso debería a mi criterio a mi criterio debería bajarse Duque e ir como candidato a concejal a pelear a ser el concejal más votado buena idea buena idea el problema es que también su vida profesional como abogado tiene todo el derecho si pero ha defendido a puros bandidos claro y eso eso le va a pasar la cuenta pero por supuesto yo dije desde el comienzo perdón la autorreferencia pero yo lo manifesté desde el comienzo le iban a pasar la cuenta justamente por el tema de haber defendido a narcos incluso el partido republicano que al comienzo lo apoyaba al enterarse de que había defendido a narcos le quitó el apoyo hoy día Duque va como candidato independiente y solo le queda el apoyo del partido social cristiano mira yo te digo que el partido republicano lograron una imagen y una posición bastante dicen que va a ser el partido más votado en las elecciones de octubre lo sé porque es una cosa nueva entre comillas pero en el fondo ahí el que está detrás de todo eso es José Antonio Gás ese partido está en función de él él lo armó para él no para el país ¿cuáles son sus propuestas? porque el el rojo Edward que estuvo al lado de él lo tiraba arriba etcétera etcétera y él lo levantó para que fuera candidato senador ganó y lo dejó votado yo conozco bien a José Antonio Gás yo no ambicioso el rojo Edwards ¿cómo? ambicioso rojo Edwards quería quedarse él con el partido quiso ser él el candidato presidencial no sé terminaron muy mal terminó muy mal la relación de Cast con rojo Edwards pero él lo levantó claro él lo levantó ahora y él lo proyectó yo no lo soporto porque el padre fue el síndico en la quiebra de la Chile y por ahí aparecieron diciendo que le pagaba cuatro millones de pesos mensuales al hijo por trabajar en la quiebra que nunca lo vi pero tampoco lo vi en la ligueación en los pagos que hiciera que el padre le pagaba lo conocí cuando fui a la casa el síndico a hacerle ver que lo que estaba haciendo no era correcto con la ligueación que no le estaba pagando a la gente como correspondía lo que era lo más afectado y él estaba ahí chupado no me dijo ni media palabra después salió diciendo que yo era ladrón y sin vergüenza ¿de dónde? ¿a quién? no, a mí no me vengan con eso entonces cuando me están avisando que ya nos pasamos pero cuando vengan a mí a levantar candidatos de esa naturaleza lo que no entiendo a la gente no entiendo a la gente yo nunca se olviden yo renuncié siendo vicepresidente de la cámara vicepresidente del partido y jefe de los diputados demócratas cristianos renuncié a la democracia cristiana por el pacto con los comunistas 44 diputados hoy día hay 4 o 5 a todo renta el próximo año desaparecen así es la libertad nunca se olviden es un derecho natural y de Dios para los creyentes habiendo libertad y emprendimiento pero no todos somos iguales van a haber unos mejores otros peores por eso los gobiernos tienen que velar por hacer justicia social por los más débiles y por los más pobres proyectarse y habiendo libertad los que tienen pueden surgir te dejo te doy las gracias una vez más Pato buena información en general y estemos atentos a los de Argentina ok buen martes vamos a tener buenas noticias Dios quiera espero que sea luego la próxima semana